En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y en diferentes lugares de Colombia. Vamos con nuestros titulares de la presente emisión de Enlace Noticias. A través de un comunicado de prensa, Ecopetrol advirtió que por lo menos 2.600 barriles de crudo han dejado de producirse debido a robos en la infraestructura petrolera. Los campos más afectados son la Sina Infantas y Casabe. Y en otra información, una familia compuesta por dos adultos y siete menores de edad fueron desplazados en las últimas horas del sur de Bolívar. Detalles de esta y otras informaciones serán presentados en la presente emisión. Bienvenidos. Continúa entrega de ayudas humanitarias a damnificados de la zona rural de Barranca Bermeja. La próxima semana seguirá el cronograma para el suministro de auxilios para los afectados por el fenómeno invernal. Delegados de los ministerios del interior y de trabajo hablaron de empleo y capacitación con líderes del corregimiento del centro. El encuentro forma parte de los acuerdos firmados en la mesa de negociación el pasado sábado 27 de mayo. En la sección de Buenas Noticias conozca lo que ha sido hasta ahora la campaña de la Fundación Alegría y el Club Rotario de Cirugías de Paladar Hendido y Labo Fisurado realizadas en la Policlínica de Ecopetrol. Hombre de 31 años de edad que padece gigantismo llegó hasta Enlace Televisión para pedir la ayuda de los buenos corazones para someterse a tratamiento en Cuba. Mide 2 metros con 32 centímetros. Y en los deportes. Nadadores de Barranca Bermeja obtuvieron 13 medallas en torneo departamental de esta disciplina deportiva. Destacada participación del Club Aqua King en dichas competencias. Y al cierre, Cars 3 es la película recomendada de Enlace Noticias para este fin de semana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Aroma Delicias, líder en limpieza en Enlace Noticias, el noticiero Cuset quiere ver. Iniciamos con la información. Una grave denuncia de un presunto abuso de autoridad se conoció en las últimas horas. Dos jóvenes aducen que fueron brutalmente golpeados por policías en un retén de registro y control ubicado en el barrio Sapo, escondido en la comuna 7 de la ciudad. Este joven a quien visiblemente se le ven algunas laceraciones por golpes denuncia que fue agredido físicamente junto con su hermano por uniformados de la policía en medio de un retén de registro y control que estaba ubicado en inmediaciones al barrio Sapo, escondido. Lo que estaba pasando en el momento cuando veo que los policías tienen agarrado a mi hermano esposado y le estaban golpeando, ¿sí? Yo me bajo de la moto y me voy a encima decirle al policía que por qué estaban golpeando a mi hermano, que él que había hecho. Y ellos no me dan ninguna respuesta y no que lo tenían esposado, que no, que tenían que usar la fuerza y ya. Entonces en el momento pues a uno le da rabia y yo le dije que lo soltaran, que por qué y entonces policía empezó a agredirme también a mí, me dijo que me iban a llevar también esposado. Inclusive me llevaron esposado también, me esposaron porque llamaron revuerzo y vinieron como dos motorizados y una patrulla. En el momento los motorizados se metieron a mí a golpearme, me agarraron de acá del cuello, vea, me estaban ahorcando. También asegura que la agresión no terminó ahí, que fueron esposados y trasladados a la estación de policía Barranca Bermeja, en donde también presuntamente fueron golpeados. En el muelle nos golpearon, nos adentraron, nos levantaron unas cachetadas, nos dieron puñetazos, nos dieron patadas, nos tiraron al piso, nos levantaban las patas. A mi hermano inclusive lo amenazaron diciéndole que si ellos querían lo embalaban con un 38 que tenían ahí en la estación. A él le dijeron que si ellos querían lo embalaban, que nada más era ponerle el 38 ahí para que tuviera la huella de ellos y ya, nada más. Entonces la denuncia es eso, de que es un abuso de autoridad porque nunca nos dieron el por qué nos llevaban capturados, nos golpearon como si fuéramos ladrones. Las víctimas de esa situación fueron valoradas por medicina legal, el dictamen en relación a contusiones sufridas por golpes. Mando la medicina legal, mi hermano tiene, dice el médico que de pronto puede tener una fractura en la mano, sí. Él tiene también síntomas de golpes en el cuerpo, a mí me agarraron del cuello, me están ahorcando en el momento allá, me están ahorcando allá en la estación. Y también tengo acá las esposas que me las apretaron bien para que me cortara. Y a mi hermano también, yo tiene el brazo hinchadísimo, los dos brazos, él es el más afectado de todos porque antes de yo llegar a él ya lo habían golpeado allá en el lugar. Esta denuncia ya fue interpuesta por los afectados ante la fiscalía. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de la policía frente a este presunto caso de abuso de autoridad. Por su parte, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, Credos, recepcionó la denuncia de la presunta agresión física de uniformados a dos jóvenes en la Comuna 7. Los jóvenes afectados en la presunta agresión llegaron hasta Credos a instaurar la denuncia. Quienes la recepcionaron establecen que los afectados habían sufrido varios golpes. Donde dos agentes de la Policía Nacional de Vigilancia hacen un retén y en medio de la solicitud de documentos de la moto, propiedad, paz y todo lo demás, se ven envueltos en una situación de abuso de autoridad. Esto es profinando golpes y adquiriendo una posición dominante con las personas que iban en esta carretera, capturándolos de una manera que ellos denuncian que es ilegal y reteniéndolos por espacio de muchas horas en la estación de policía del Mueche. Investigan si se trata de un abuso de autoridad, hecho que incluso ya fue puesto en conocimiento de la Procuraduría. Estos chicos llegan ayer a la corporación con golpes visibles, queriendo interponer una denuncia contra estos agentes de policía ante la Procuraduría. ¿Qué hace Credos? Credos recepciona la denuncia y la radica efectivamente en la Procuraduría y en Fiscalía General para que den una orden a Medicina Legal para que sean valorados los golpes. Ellos además denuncian que le robaron un celular de alta gama con el que estaban grabando los procedimientos y los cascos de las motos. Nos dicen que no eran cascos, que trabajan con motos y que tienen cascos de alto valor, que le protegen bien su rostro y que se desaparecieron en medio de la detención. En lo que va corrido del año, esta corporación ha conocido de varios casos de presunto abuso de autoridad en los que se han visto inmersos uniformados. Abuso de autoridad es una constante, la gente generalmente nos consulta y ponemos denuncias en este tipo de delitos, pero no tenemos hasta el momento una relación de que todos sean policías nacionales o agentes de tránsito. Es muy marcado abuso de autoridad por parte de todas las fuerzas militares, entonces todavía no tenemos como una hipótesis de que todas sean propinadas por Policía Nacional, pero sí efectivamente recepcionamos alto número de denuncias por abuso de autoridad. Credos también investiga si estos retenes de registro y control puestos en los barrios de la ciudad son legales. Una familia conformada por dos adultos y siete menores de edad llegaron en las últimas horas a la ciudad desplazados por la violencia desde San Pablo, sur de Bolívar. Zulayu Cruz nos amplía la información. Buenas tardes, así es, pues hasta aquí a Sacredos llegó una familia en las últimas horas procedentes del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Padre, madre y siete menores de edad llegaron según esa Corporación de Defensa de Derechos Humanos porque fueron amenazados por los grupos delincuenciales que hacen presencia en esta zona. Hemos tenido situaciones, el día, lo que ha sido el transcurso de esta semana han llegado alrededor de nueve personas provenientes de ese municipio, fruto de esa ofensiva que ha tenido el Estado colombiano contra las autodefensas gaitanistas, lo que ha implicado de una manera que la comunidad que está en medio de esa situación haya tenido que sufrir los, podríamos decir, los coletazos de esa ofensiva contra ellos. Evidencia de que en los últimos días se han presentado alrededor, aparte de las nueve personas que llegaron el día de ayer a Barranca Bermeja, han aumentado el índice de desplazamiento. Fueron objeto de maltratos, fueron objeto de algunas situaciones que fueron presenciadas por sus hijos, por los muchachos, niños menores de edad. También en medio de la denuncia se conoció que toda esta situación se desató, al parecer, luego de un procedimiento que hicieron las autoridades para recuperar una caleta que estaba en esta zona de un cabecilla de un grupo delincuencial. Escuchemos entonces qué fue lo que pasó. En el sitio donde fueron desplazados estas personas, había operación permanente de las autodefensas gaitanistas al mando de alias Leo. Allí, pues, se encontraron algunas caletas con fusiles y por obvias razones, alguna información suministrada, que al parecer fue suministrada por miembros, un ex miembro de ese grupo paramilitar, dieron como resultado que dentro de sus presunciones dieran que la comunidad fue que denunció esa caleta. Estas personas se presentaron al lugar de residencia de esta población y, pues, le dio un plazo de 24 horas para desalojar. Según credos en lo que va corrido de esta semana, ya son varias las familias que han resultado afectadas por esta situación de orden público que se presenta en esta región de El Magdalena Medio. Son varias personas las que han sufrido, precisamente, desplazamiento forzado. La situación que se está dando en el municipio de San Pablo de Bolívar con relación a los altos índices de criminalidad y, pues, las violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en ese municipio han ido en aumento. En lo que ha ocurrido el año se han presentado siete homicidios y, pues, se ha generado o se ha desatado una ola de desplazamientos forzados del municipio a Barranca Bermeja. Hasta el momento se desconoce, entonces, qué va a pasar con esta familia, con el papá, la mamá y los siete menores que permanecen aquí en las instalaciones de credo. Se espera que en las próximas horas ellos puedan ser trasladados a un albergue para que puedan tener un trato digno. Nosotros, por supuesto, estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Es un informe de Zula Yucros para Enlace Noticias. Zula y gracias. Y a través de un comunicado de prensa, Ecopetrol advirtió que por lo menos 2.600 barriles de crudo se han dejado de producir por robos a la infraestructura petrolera en la región del Magdalena Medio. En lo corrido de 2017 se han capturado 26 personas por este delito. Los campos Las Ira Infantas y Cafaba resultan ser los más afectados. El hurto no solo genera, según la compañía, pérdidas económicas, sino graves impactos ambientales. En el comunicado de prensa, la estatal petrolera cita que la mayor cantidad de eventos ilícitos se registran en los campos Las Ira Infantas y Cafaba, donde se concentra el 66% de los delitos. Sin embargo, Ecopetrol denuncia que hasta el momento, el 2017, arroja 92 casos de robo a la infraestructura petrolera, que ha conllevado quebrantos de más de 1.104 millones de pesos. El escrito advierte además que los principales hurtos se concentran en cables de cobre, tuberías, compresores, paneles de control y baterías, entre otros elementos. El refuerzo de vigilancia y el apoyo de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación han permitido enfrentar este tipo de delitos, por lo que este año se contabilizan 26 capturas, de los cuales 10 fueron detenidos en Las Ira Infantas, 9 en los campos de Llanito y 7 en Cazave. La más reciente captura fue realizada a principios de este mes y corresponde al desmantelamiento de una banda que venía afectando desde el año 2014 la operación de Ecopetrol en los campos Llanito, Galán y Galán. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio denunció que mientras en otros centros asistenciales llegan las personas que sufren accidentes de tránsito con SOAD, al hospital son trasladadas aquellas que no cuentan con un seguro obligatorio. Una situación compleja se viene presentando en el Hospital Regional del Magdalena Medio, quien a través de su gerente denunció que coincidencialmente a este centro asistencial llegan aquellas personas accidentadas sin su seguro obligatorio de accidente de tránsito. Nosotros atendemos la urgencia y efectivamente una vez se define la conducta con el paciente, ya sea pasarlo a cirugía o ya sea hospitalizarlo o enviarlo a algún examen, un tag, un rayos X, es cuando encontramos que el paciente no tiene ninguna vinculación al sistema de seguridad social. Armando Segura dio a conocer que no entiende esta situación y como en otros centros asistenciales son atendidos los pacientes con SOAD y al hospital llegan aquellos que lo tienen vencido o no cuentan con un servicio de salud. La mayoría de las que llegan al hospital llegan pero sin SOAD, los SOAD llegan a otras instituciones de salud, hay una institución nueva muy cerca al hospital y sabemos que están yendo allá, hay una clínica que lleva muchos años aquí en la ciudad también, que también sabemos que siempre han llegado allá, que el grupo de taxistas o que el grupo de personas que recogen a los pacientes saben a dónde llevarlos, los que no tengan SOAD al hospital, los que tengan SOAD a las instituciones privadas. Esta problemática ha generado situaciones incómodas hasta donde la policía ha tenido que intervenir a la hora de cobrar el servicio que se prestó. Y lo peor de la historia es que al final del cuento cuando al paciente se le dice bueno su servicio vale 100 mil pesos o 150 mil pesos o el valor que sea, dice no yo no tengo plata, entonces como yo no tengo plata me voy, entonces cuando se le dice que no puede ir, algún familiar va y pone la queja y la policía llega y nos acusa de que estamos secuestrando a los pacientes. El gerente del hospital pidió mayor atención y control de las entidades correspondientes. Delgados de los ministerios del interior y de trabajo hablaron de empleo y capacitación con líderes del corregimiento del centro, el encuentro forma parte de los acuerdos firmados en la mesa de negociación el pasado sábado 27 de mayo. La agenda de trabajo se cumplió en el corregimiento del centro, hasta allí llegaron directivos de Ecopetrol, Proyecto La Sire Infantas, Alcalde de la Ciudad, Agencia de Empleo de Cafaba, La Uso y representantes de las comunidades de esta zona rural, quienes plantearon propuestas para garantizar la contratación de mano de obra local calificada y no calificada de este sector. Entran personas que no son ni del municipio de Barranca Bermeja y son personas que viven allí pero no son parte de este municipio, entonces queremos que por medio del ministerio también sea que se respete este tema de que es el corregimiento del centro y Barranca Bermeja los que deben de tener la participación en esta industria petrolera, que usted sabe que ya van a ser 100 años de exploración petrolera y por lo cual queremos que esta participación sea equitativa para ambas partes, tanto como para Barranca y así como para el corregimiento del centro. Si bien para Miguel Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo 38, el trabajo es minucioso y requiere de tiempo, hasta ahora considera que existe compromiso entre las partes quienes se han esforzado, según él, para mantener la convivencia y la paz laboral en el marco del decreto de territorialidad 1668. Ya estamos trabajando sobre el primer punto, ya se le está proponiendo, llevando allí esas propuestas y ya son el ministerio los que nos definen esa propuesta y nos respaldarán, que siempre ha sido basada en lo que está en la ley y también generar esa propuesta de las Alianzas para la Prosperidad, que es una propuesta que está en ese documento. El escenario buscó darle salida a la problemática laboral estandarizada ante entes del gobierno nacional, departamental y local. Está la propuesta de lo del decreto, ya hoy tendremos una solución, si sale una respuesta positiva pues la daremos a nuestra comunidad, pero yo creería que vamos por buen camino, las propuestas que llevamos son propuestas que están referentes a la problemática, yo creería que esas propuestas yo creo que tienen una respuesta pues positiva para el desarrollo de este corregimiento del centro. El encuentro forma parte de los acuerdos establecidos en la mesa de negociación firmada el pasado sábado 27 de mayo en el Club de Mares. La oferta más completa de inmuebles de la región está al alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace y noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, ontología especializada. Y espera el volver de la pausa de información sobre las ayudas a los damnificados de la zona rural. Ya volvemos con más enlace y noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, ontología especializada. Visita chrome.com.co Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta, Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Balmar 57. Apartamentos de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio. Y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo. Porque Enlace Radio se mueve contigo. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas. Administración Comercial y Financiera. Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Tecnología en Gestión Comercial Financiera. Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Especialización en Alta Gerencia de Empresas. Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio. Gracias por continuar con nosotros en la sección Buenas Noticias. Conozca lo que ha sido hasta ahora la campaña de la Fundación Alegría y el Club Rotario sobre cirugías de paladar hendido y labio fisurado realizadas en la Policlínica de Ecopetrol. Este viernes se habrá cumplido el propósito de la Fundación Alegría de los Estados Unidos de devolverle la sonrisa a un grupo de 60 menores con patologías de labio fisurado y paladar hendido. De esta noble campaña ha participado también el Club Rotario de Barranca Bermeja al que pertenece el médico Samuel Larios Díaz. Se ha podido ser testigo de la cantidad de niños, niñas y adultos que han venido al llamado y han atendido el llamado que ha hecho el Club, la Fundación Ecopetrol, la Cruz Roja, que son los pilares de esta jornada. Hay otras empresas también que están vinculadas con nosotros, como por ejemplo Audifarma, que se ha pegado, Pedicentro, etcétera, que han estado también acompañando la jornada y la respuesta ha sido excelente. El Medicolario destaca la labor de la Fundación Alegría. Son los que traen los cirujanos, traen el personal que va a reparar a todos estos niños que tienen ese problema y ellos, pues sin ellos no lo podríamos hacer, ¿no? Esta noble labor permitirá llevar la alegría al corazón de estas 60 familias de Barranca Bermeja favorecidas con la campaña. Yo me siento muy orgulloso y muy feliz porque este granito de arena que estamos poniendo todos los años, ya por lo menos suman como unos 300 niños que los hemos podido sacar de ese estado y hoy estarles dando una vida normal, tanto físicamente como psicológicamente. Este viernes en la Policlínica de Ecopetrol, un grupo de hombres y mujeres de buen corazón podrán decir que la misión está cumplida. Continúa la entrega de ayudas humanitarias a damnificados de la zona rural de Barranca Bermeja. La próxima semana se erguirá el cronograma para el suministro de auxilios para los afectados por el fenómeno invernal. Se trata de diferentes familias que debido a las fuertes lluvias en la ciudad se han visto afectados con sus viviendas. Aguasabaco del río Magdalena en las veredas Isla, La Unión y Nueva Venecia, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres y con el apoyo de Impala Terminals, llevó a cabo entrega de ayudas humanitarias a 26 familias que se vieron afectadas por el incremento del nivel del río Magdalena como consecuencia de la fuerte ola invernal que vivió el país durante el pasado mes de mayo. Vamos a seguir haciendo estas entregas, ya tenemos todas las ayudas disponibles, estamos terminando de cuadrar el cronograma para atender también al corregimiento de San Rafael de Chucurí, a Ciénaga de Lopón, al Llanito y también vamos a estar en Sogamoso, en las diferentes veredas que nos presentaron y que nosotros también hicimos presencia con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y identificamos las afectaciones que sufrieron las diferentes familias en esta zona rural. En medio de tanta necesidad por haberlo perdido todo, estas ayudas son un bálsamo que refresca un poco la difícil situación que por la inclemencia del clima atraviesan estas personas. Hicimos la entrega allí de kits de cocina, de colchonetas, de mercados también para estas familias que sufrieron grandes afectaciones por todo el tema de lluvias. La próxima semana las ayudas humanitarias por parte del gobierno local llegarán a otros sectores rurales de Barranca Bermeja. Y mucha atención que las lluvias de las últimas horas provocaron la caída de un árbol sobre dos viviendas en el barrio El Paraíso. Pedro Severiche, en el lugar de la noticia, nos amplía la información. Saludos compañeros en Estudios, amable también se hace noticias a esta hora en el barrio Paraíso, donde dos viviendas han sido afectadas por un árbol que ha caído sobre las mismas. Leonardo Martínez es el propietario de una de estas viviendas, cuéntanos qué pasó. Sí, muy buenos días, el AC10, mi nombre es Leonardo. La verdad pues lamentable lo que me pasó aquí en la vivienda, porque esto pude haber sido más trágico, porque de igual manera yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Y fue sobre las seis y media de la mañana, cuando el palo que está ubicado acá al lado derecho de mi vivienda, me cayó encima de mi casa y desafortunadamente pues fueron daños materiales. Gracias a Dios no fueron daños a otros extremos y la verdad pues yo le pido el favor al alcalde que se ponga la mano en el corazón y me colabore, porque en estos momentos yo me encuentro en una situación muy económicamente mal. No tengo trabajo, hice la gestión hace dos años sobre el asunto de que vinieran a mochar esos palos y no habían hecho conocimiento de esos palos. Hace dos años me había pasado lo mismo, me había caído un brazo de la rama del palo, me había molestado en la parte de la vivienda de atrás y no hicieron presencia los señores. Pues yo le agradezco al señor alcalde que en estos momentos, si me está viendo, pues que se ponga la mano en el corazón, porque habemos dos casas afectadas. De igual manera, gracias a los señores de la infraestructura que hice el llamado conocimiento, fui y llevé fotos y me prestaron el servicio de una vez. Por eso vamos adelante con Johnson Pavón, quien siempre ha estado atento a estos temas. Cuéntanos cómo han atendido a la emergencia. Bueno, pues esto, buenos días. Aquí en Alto del Paraíso estamos cubriendo la emergencia de un árbol que está en mal estado. Y fuera de eso, otro árbol que está dentro de la vía en Alto del Paraíso. Ya se cubrió toda esa emergencia, gracias a Dios. Estamos en plena lluvia, pero de eso se trata, de ayudar a las personas que estén en esta situación. Para eso estamos, cubriendo esa emergencia. También digo que esa emergencia, esos árboles cuando ya están altos, están en mal estado, tienen que recurrir al medio ambiente, que es el ente encargado de hacer esta situación de los árboles. Ellos valoran los árboles y nosotros, como secretario de infraestructura, ejecutamos la labor. Johnson Pavón, entonces la situación que se presenta está ahora en el barrio Paraíso con la afectación de dos viviendas. Continúan ustedes con más información en Estudios. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Buenas tardes. Es un hombre que padece gigantismo, recorre todo el departamento, pidiendo ayuda para realizarse un examen especializado en La Habana, Cuba. Este hombre podría ser la persona más alta del país, mide más de 2,28 metros de estatura. Andrew Valerrera, de 31 años de edad, padece de gigantismo, enfermedad que surge en la producción anormal de la hormona del crecimiento. Eso es una enfermedad que se genera por un accidente cirujano que altera la glándula apetitaria y empieza a crecer uno desmesuradamente, a veces dos centímetros, a veces hasta tres en un mes, en dos meses, y por el proceso a mí me pasó. Saremos aquí en el canal hasta el viernes, esperando que cualquier gente de buen corazón se pueda acercar a brindarnos alguna ayuda. Andrew Valerrera crece de uno a dos centímetros cada tres meses, situación que le genera no llevar una vida normal. Debe viajar incómodamente en cualquier vehículo, pues sus largas piernas le impiden acomodarse. Hoy recorre todo el departamento para pedir ayuda y hacer su tratamiento en La Habana, Cuba. Ahorita exactamente tengo dos metros treinta y dos centímetros. Pues constantemente aún sigo creciendo, no mucho como antes, pero sí hay un problema de los huesos, que se me duele mucho, me duele mucho la espalda, las rodillas, los dedos, y eso es lo que más le asusta a uno. Desde Moinillo ha tenido que vivir con esta enfermedad. Amigos, que humildemente, pues, pedirles esa donación voluntaria, lo que Dios ponga en cabo en nuestros corazones, y se los agradezco mucho y en realidad, pues, poder sacar este tratamiento adelante. El gigantismo afecta a seis de cada cien mil adultos. El 60% de las personas muere de padecimientos cardíacos. Hoy, Andrew Valerrera pide la ayuda de los santandereanos para su tratamiento. Llegó al Centro Comercial San Silvestre La Fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. Están ubicados en el sótano. Visítelos. Espera al volver de la pausa, información sobre la medallería que ganaron nadadores barranqueños en el torneo departamental. Ya regresamos con más enlace y noticias. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En Sanautos Motores se abarran cabermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y Rav 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos veintiséis años contigo. La quinta, veintiséis años con los mejores precios. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quiénes somos. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos sus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. 12 de 33 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva en Enlace y Noticias. 13 medallas se obtuvo en la participación de nadadores barranqueños en el departamental de esta disciplina deportiva. Es importante destacar la participación del club Acuaquín. 13 medallas logró traerse el club barranqueño Acuaquín que participó en el campeonato departamental de natación que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana. Llegamos con Juan Esteban Coronel en categoría 9 años, logramos el segundo lugar y con Sara González en categoría 12 años logramos el segundo lugar. Igualmente, también logramos medallas con Zulay Rojas, 3 medallas de bronce y con Diana González que quedó cuarta en su categoría. Logramos una medalla de oro, 5 de plata y 3 de bronce. 173 deportistas de 12 clubes del departamento participaron de este campeonato donde los niños de Barranca Bermeja lograron medallas de oro, plata y bronce en las diferentes categorías. Gracias a Dios y con la ayuda de los padres que es lo primordial, pues hemos, hace dos años, venimos saliendo a los diferentes campeonatos de natación a nivel departamental a nivel nacional. Hemos participado en Bucaramanga, Sabanetorres, Barichara, San Gil, Pinchote y aquí en Barranca Bermeja que también hacen departamentales de natación. El club Acuaquín ha participado de diferentes torneos departamentales dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. Nos estamos preparando, viene, Dios mediante, viene el 12 de julio, hay un Interligas y tenemos una niña que tenemos opciones de federarla. Estos deportistas desde ya se preparan para otros torneos que se desarrollarán en los próximos meses. Y llega a este jueves a semifinales el torneo de microfútbol descentralizado Copa Juan de Jesús León López. La polideportiva del barrio Gaitán será el escenario para estas semifinales. Luis Álvarez, organizador del torneo descentralizado de microfútbol que se juega en homenaje a Juan de Jesús López, confirmó para enlaces noticias que las semifinales de este torneo se cumplirán la noche del jueves en la cancha polideportiva del barrio Gaitán. La semifinal estaremos jugando con la ayuda de Dios el próximo jueves 15 de junio en el barrio Gaitán, a las 8 de la noche Barrio Miraflores, que es el actual campeón del torneo descentralizado. Se enfrenta al equipo Combo de Peña y a las 9 de la noche el Combo de Lombana contra el equipo Megandamios. La final del torneo descentralizado está prevista para la noche del sábado y sus juegos serán en la cancha polideportiva del barrio La Tora. La final se jugará con la ayuda de Dios el sábado en el barrio La Tora. El barrio La Tora ha venido marcando la pauta en aquello del microfútbol en los últimos años, el año pasado, este año, gracias a Dios y a Víctor Polo, que fue un jugador de microfútbol. Lo es todavía, por ahí juega y con la ayuda, la colaboración de la acción comunal del barrio, pues vamos a jugar con la ayuda de Dios ahí a partir de las 7 de la noche. Destacó al dirigente deportivo la calidad demostrada en este campeonato en el que participaron 36 equipos. Muy buen nivel, nos tiene muy contentos porque el nivel ha sido excelente, se ha observado una cantidad de partidos muy buenos y en esta semifinal y la final esperamos que no sea la excepción. Dijo el profesor Álvarez que la premiación está garantizada. Y Alianza Petrolera Sub-20 se prepara para este sábado su encuentro frente a Leones de Río Negro en el Estadio Daniel Villazapata. Alianza Petrolera Sub-20 se prepara para enfrentar este sábado en calidad de local a Leones de Río Negro en la segunda fase de la Supercopa Juvenil de Fútbol. A partir de esta semana iniciamos los entrenamientos para esta semana. Sabemos que el rival que vamos a enfrentar es igual de fuerte y de duro que los otros equipos, como lo es Medellín, como lo es Nacional, Bucaramanga, Real. Y siempre hemos afrontado los partidos y hemos trabajado con todo el respeto. Sabemos que aquí nadie va a regalar nada en este tipo de torneos. Y bueno, esta semana vamos a trabajar enfocados a lo que viene. La máquina amarilla fortalece tanto su parte táctica y física para lograr un buen resultado en este campeonato donde ocupa el primer puesto. Nosotros trabajamos todos los aspectos, la parte táctica, la parte técnica, la parte espiritual, la parte psicológica de los jugadores porque creo que es importantísimo trabajar toda esa parte integral, ¿cierto? Hoy día los jugadores de fútbol han ido entendiendo de que el fútbol ha avanzado un poquitico, de que se ha mejorado en muchos aspectos y nosotros también estamos trabajando en base a eso. El equipo espera tener un buen resultado para seguir avanzando en este campeonato. Para nosotros de local es una obligación salir a ganar y de esa manera estamos planteando el partido para esta semana porque luego nos toca ir a visitar Atlético Nacional en la tercera fecha y sabemos que es bastante complicado también. El encuentro será este sábado a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Espere después de la pausa detalles de la película recomendada para este fin de semana. Se trata de Carstres. Ya regresamos con más en las noticias. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49 número 1768 del Barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El ruido es uno de los contaminantes más agresivos. Los sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confuso son ruidos y pueden alterar la capacidad auditiva. Se recomienda no escuchar ruido que sobrepasen los 65 decibeles. La sobreexposición de ruido de manera continua puede ocasionar sordera, estrés e hipertensión o afectar el corazón, producir insomnio e irritabilidad, entre otras alteraciones del cuerpo humano. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por una ciudad segura y en paz. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día papá! ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Un gran equipo trabajando cada día buscando la noticia. Avanza a esta hora a procesos de socialización. Fue agredida brutalmente. Estado sin conformismo ante el mal estado. Analizando los hechos con seriedad, tratando cada tema con profundidad, informando clara y verazmente durante todo el día. Toda la información de Barranca Bermeja generada de manera ágil, oportuna y veraz. Cobertura total en nuestras emisiones de 12 del mediodía, 6 de la tarde y fin de semana. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Cars 3 ya está en cartelera y es la película recomendada de enlace de noticias para este fin de semana. Plan familiar que no se pueden perder. Jackson Storm es parte de la siguiente generación de High Tech Racers. El novato sensación Jackson Storm. Jackson Storm. Storm está por encima de todos. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarápidos, el legendario Rayo McQueen. Repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. ¿Te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin? Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien. ¡Vamos a tu retiro! Para volver al ruedo necesitará la ayuda de Cruz Ramírez. Una vigorosa joven técnica de carreras que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hartnett y un par de giros inesperados. Caminadoras, túneles de viento, realidad virtual. Aún trabajan en eso. Y el mejor régimen de entrenamiento. Demostrar que el número 95 aún no está terminado pondrá a prueba el corazón del campeón en el más grande escenario de la Copa Pistón. ¿Qué es Storm? Pero serás más listo que... ¡Suerte campeón! ¿Lo necesitarás? Yo decido cuándo me retiro. ¡No dejaré que ganes! ¡Te veo muy pronto, Storm! Gracias por preferirnos. Así hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Tenemos una cita a las 6 en punto de la tarde con todo lo que acontece en Barranca Bermeja y la región. Entérese aquí en Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!